¿Qué tal gente? Soy Nacho del Pela. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Vamos a ver qué onda esto, loco. Capítulo número 3 de Wasted, la serie. Así que vamos a ver qué onda, loco. Se llama La Escuela. Realmente es un viaje de locura total, una cebada esto. Me encanta el hecho de que participen muchos streamers, amigos de Martín, del Demente. Ya que estamos, lo agradezco acá en el video, loco. Martín me mandó el buzo y el gorro después de la mangueada que le pegué en el capítulo número 2. Pero nada, muchas gracias, loco. A ver, tranquilamente podía no mandarlo y lo mandó, se copó. Así que bueno, obviamente en este video digo que en el momento que yo esté en Buenos Aires nos vamos a contactar y vamos a hacer esas clases de batería. Obviamente que sí. Pero bueno, vamos a ver qué onda, loco, ¿no? No tengo mucho más que decir. Estoy como en un hypeo entre los regalos que me mandó y el nuevo capítulo. Así que vamos a ver qué onda, vamos a ver qué onda eso. Hoy presentamos La Escuela. ¿Dónde mierda estoy? Ay, pobre, la banana ya está toda destruida. Ay, creo, creo que la cagué. Amigo, ¿por qué nuestra vida es así? ¿Así como? Y, una verga. Ah, no lo sé. ¿Será porque nunca prestamos atención en la escuela? ¿Qué flashás? Si yo era un alumno ejemplar. El consentido de la profesora. Hola, mis pimpollitos lindos, mis retoños. Están recién llegados de vacaciones, espero lo hayan pasado bien y tengan listas las 20 hojas de tarea que les dejé. Ah, y hay examen sorpresa. ¿Quién quiere pasar? Yo, profesora. Yo, yo. Aquí, aquí, aquí. Pregúnteme, 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 por favor. Hice todas mis tareas. Pregúnteme lo que sea acerca de álgebra o geometría, lo que sea, la ley de Rutherford o el triángulo de isósceles, lo que sea. En serio, estoy listo. Tome un examen. O, si quiere, tome dos. Lo que sea. Puedo hacerlo, en serio. Hermoso. ¿Por qué lo mataba? Ah, no, está en una. ¿Puedes saber qué le causa tanta gracia, alumno? Cuente el chiste en voz alta si nos reímos todos. Nada, profe. Me imaginaba que estábamos en una escuela yankee. Bueno, 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 me cuentes tu vida, niña. ¿Qué me importa a mí? Saquen una hoja. Rolo, ¿qué haces con los auriculares puestos? Rolo, sacate los auriculares. Rolo, angelito de mi corazón. ¿Ahora me escuchás? ¡Adiós! 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 ¡Ustedes, saquen una hoja! Profe, mire, yo no soy un normalito como mis compañeros. Yo soy influencer. Tengo fama y tengo todo lo que quiero. Y este examen no lo voy a hacer. Si quiere, le puedo mandar un saludo a su sobrino y arreglamos así. Ah, vos sos influencer. Escuchame, esposa. Nosotros cuando éramos chicos, nos divertíamos jugando a la payana, a la rayuela, a descubrirnos sexualmente con nuestros primos. A eso jugábamos nosotros. ¡Agustina! ¡Dejá de hacer ese tic-tac! Pin, pong, con Gabriel Eliabra. Más linda del curso. Y para serte sincero, la vaca. A mí la vaca me vuelve loco. No, amigo, que estamos cubriendo como el orto, boludo. Tenemos que hacer dos, uno, dos. Y hay dos en medio haciendo nada. Y yo no escucho nada porque acá hay una vaca chupapija que no me deja sonidiar. ¡La concha bien puta de sumar! ¡Agretados a la dirección! Ay, perdón chicos, me saqué un poco. Pregunta número uno. Dibuje un círculo y póngale nombre. Ay, qué complicado. La que sigue. Dos. Resolver la conjetura de hot... ¿De quién? ¡Uy, la puta madre que lo remí y parío. La vieja me está mirando. Poné cara de pensativo, Jake. Poné cara de que estás pensando. Disculpe, profesora. No entiendo la uno. ¡Se rabia en el orto y hace... ¡Uy, chaval! Ay, perdóname, corazón. Estoy teniendo una mala semana. Decime la consulta, bebé. ¡Recreo! Me salvó la campana. Escuchame una cosa, Blanquito. ¿Por qué no hacemos un canje? El pancho que vendés vos está a 150 pesos. Mi story, 2.500 dólares. O sea, yo te tiro una story acá. Vengan, chicos. El kiosco del Raúl. Unos panchos bárbaros. Dale, dale. Haceme el panchito que estoy apurado, bebé. Che, viste que al final no... Boludo, no puede estar tan bueno esto. No puede estar tan bueno. Realmente encontró como una mezcla... ...muy inteligente de todos los dibujitos que veíamos cuando éramos chicos. Así súper gordo, que llena. Como que realmente... Hay una línea muy delgada entre irse al choto y... ...y que sea súper gracioso. Y eso me encanta porque... Ese caos entre... ...no sabés si se va a ir a la mierda o va a ser muy gracioso... ...es espectacular, loco. Es espectacular. Es muy divertido. Me parece que la vaca también es Luquita. Me parece que sí. Pero me encanta el hecho de que ya... ...aparezcan más personajes... ...y que vayan como también interactuando, ¿no? Ahí ya el campeón del pueblo ya apareció en el anterior... ...ahora está en este. Me ceba eso. Como que ya los va... Ya empieza a armar el... ...el... ...el metaverso, ¿no? Ahí empieza a armar como el universo... ...el universo western. Vamos, vamos, vamos. Vamos a que andamos. Te pague un cachito para atrás con la historia del influencer. ¡Horri acá! Vengan chicos. El kiosco del Raul. Unos panchos bárbaros. Da, dale, dale. Haceme el panchito que estoy apurado, bebé. Che, ¿viste que al final no era tan difícil el examen? Y mirá, siéndote 100% sincero, yo no entiendo una poronga. Esto más que una escuela parece una cárcel. ¿Por qué no nos escapamos? ¿Y cómo piensas escaparte? Recuerda que yo siempre estoy un paso adelantado, clona. Me tatué los planos de toda la escuela en mi cuerpo. Si seguimos paso a paso al pie de la letra minuciosamente, mi plan maestro. Podremos escapar de esta escuela y no rendir ese maldito examen. No, no puedo ratearme, mi mamá no me deja. Ah, no, bueno, entonces no. Oigan chicos, ¿cómo les está yendo en el examen? La pregunta es cómo nos está yendo o cómo debería estar yéndonos. ¿Cómo les está yendo? Ah, como el reverendo culo, ¿y a vos? Ya entregué. Tu mamá entregó. Ay, ay, ay. Siempre tan infantil. Cuando seas grande te va a cambiar el humor. A tu mamá le cambió el humor. ¿Eh? Nada, nada. Te la debía de la escuela. Yo me entiendo, deja. Che, ¿por qué no jugamos un pulvito? Listo, vamos a rodar a la caprichosa. Vamos a pegarle unas buenas patadas a la pelota. Basta de bullying, loco. Le voy a decir a la profe. Profe, los chicos me quieren usar de pelota. Bueno, pimpollitos míos de mi corazón, sean todos bienvenidos. Vamos a hacer la segunda parte del examen. Disculpe, profe, una pregunta. ¿En la tercera se puede usar la calculadora? ¿En mis tiempos? A los alumnos como usted se les podía pegar una palza inolvidable. Bueno, lo voy a tomar como un sí. ¡Examen finalizado! Pero, alumno, la hoja está en blanco. No puso ni la fecha. Ya fue, profe. Nos vemos en diciembre. Pero... Pero, alumno... Tuve varios compañeros así yo. ¿A usted no le preocupa su futuro? Acá se está decidiendo todo, corazón. Se está decidiendo si va a ser un importante empresario exitoso o va a ser un drogadicto que se inyecta marihuana y está todo el día en el sillón comiendo pizza. Cuando yo sea grande, voy a ser astronauta. Y usted se va a querer morir. Lero, lero. Y al final, el tiempo me dio la razón. ¿Eh? Si no sos astronauta. No, pero la vieja se cagó muriendo. Ay, por Dios. No puse... Tienes que dejarte de joder y conseguir un empleo, Jake. ¿Qué pasó con el oro que teníamos? Nos lo fumamos. ¡Qué vida de mierda! Esto nos pasa por no haberle hecho caso a la profesora de matemáticas. Ay, Clona, Clona, vos no entendés porque sos chiquito. Lo importante de la escuela nunca fue aprender algo. En la escuela no se aprende nada. Es lo mejor que me pasó en la vida. Lo importante de la escuela son esas pequeñas vivencias que nos llevamos con nosotros. Ahí nos conocimos, Clona. Sí, qué cagada. Ahí es donde nos formamos socialmente. Donde conocimos a la gente que nos rodea. La guitarra. No quiero emocionarme, pero ahí... Ahí conocimos la amistad. No sé qué sé. Emocionante va a ser la revolcada piñas que te voy a dar. Graciosito. ¿Cómo piensas pagar el alquiler de este mes? ¿Con amistad? Ja, ja, con amistad. ¿Sos tan pelotudo, Clona? No. Recuerda que yo siempre tengo un plan. Lo primero que tenemos que hacer es... Ay, Clona, me te cayó en el serio. Agárrame, no se va a joder. No se va a... Lo mató. No, pero ¿por qué las manchas de sangre? ¿Por qué vomitaba? Fue muy random este capítulo. ¡Che, eso, loco! Luquita Rodríguez. Ahí va. La vaca, Luquita Rodríguez. Luquita Rodríguez, el past influencer. Ah, Agustín Agraillara. Roigalati, el campeón del pueblo. Actroncho es espectacular. Ah, la pelota del unicornio. Ni cuéntame. No, no, pero Actroncho... Actroncho y el Tuqui hasta ahora son los más graciosos. Digamos, del nombre. ¡Qué buena onda que existan cosas así, loco! ¡Big One está metido en... ¡No! ¡Ey, tremendo, loco! No sabía que estaba Big One metido. Seguramente lo dice antes, pero... Yo no me di cuenta. Loco, qué cebada, qué cebada que llegue a un delirio así. Me encanta, me parece que realmente, como dije antes, no hay series así ahora. O por lo menos yo no las conozco, las que hay. Y esta realmente tiene como un hilo muy grande con las series de nuestra adolescencia e infancia, ¿no? Que eran más, ¿no? Happy Tree Friends, Padre de Familia, Los Simpsons. Tiene como toda esa mística y además bien border. Y lo trae como a lo actual, con temáticas más actuales y con, obviamente, todos los creadores de contenido que están dando vueltas ahora. Mira, vamos a ver si aparece... Estaría buenísimo que aparezca a Coscu en algún momento. Vamos a ver qué onda. Pero a Troncho y el Tuki, para mí, es pero lejos lo mejor de lo que es nombre-personaje. Hasta ahora son los mejores, loco. Pero muy bien, Luquita. Me encantó, sobre todo, me encantó la vaca. Pero qué bueno, loco. Qué bueno que hagan estas cosas. Lo dije antes. O sea, ya realizar una producción así, con el despliegue, con las animaciones... Loco, con cada detalle, con bien cuidado. Es tremendo. Así que nada, o sea, la idea era esto, ¿no? Disfrutarlo con ustedes. Obviamente que si les gustó esto, denle like, comenten lo que tengan ganas. Vayan a seguirme ahí, está la Nacho La Huerta. Estoy subiendo un poco más del día a día. Obviamente que este canal es de reacciones, así que si les gusta ver reacciones, también hay un montón en el canal. Se pueden suscribir, loco, que hay mucha gente que ve los videos que no están suscriptas. Para ustedes es un click, para mí es un montonazo. Muchísimas gracias por el apoyo, loco. Y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!